En Carulla encuentras un placer para todos los días y todos los días te conectas a internet. Por eso ahora podrás encontrar esos placeres mientras navegas desde tu casa, oficina o en cualquier lugar. Comienza por registrarte y forma parte de la familia carulla.com. Elige los productos que quieras y agrégalos a tus listas de compras. Personalízalas y guárdalas. Accede a ellas en tus próximas compras. Agrégales nuevos productos y nómbralas como quieras. Tu lista final de una compra también podrás convertirla en una lista personalizada. Lo mejor, con un solo clic. Cuando compres frutas, verduras o carnes en carulla.com, cuéntanos los detalles de cómo las prefieres. Hazlo en los campos de observaciones de producto. Agrega con un solo clic todos los ingredientes de una receta a tu carrito de compras. Cuando realices el pedido, conoce el estado de tu orden. Recuerda que podrás agregar tus pedidos anteriores de nuevo al carrito. Recibe tu pedido en casa y disfruta el sabor de nuestros placeres con la frescura y calidad que mereces. Carulla. Un placer para todos los días.